Bienvenidos, este es el, ay, esto es al día con Puerto Plata, a través de Radio Isabel de Torres, La Reina, en los noventa y ocho punto nueve del dial de tu radio, hoy ya es martes veintinueve de octubre del dos mil veinticuatro, sí, que los meses están pasando rápido, eh, ya a los chonchos, eh, usted al menos le ha dado un vistazo. Comprado desde aquí. El de aquí yo creo que. El de aquí te ha comprado, dice Daniel. El de aquí yo creo que lleva un par de libras más. Ah, bueno. Lo aseguramos temprano. Se va a pasar de libra. Daniel Suárez, Juan Enrique Tavares y un servidor, les acompañamos desde ahora hasta las nueve de la mañana con las informaciones locales, nacionales, internacionales, el tema de su interés a través del ocho cero nueve, seis noventa, veintidós cero cero. Saludos, buenos días, jóvenes. Buenos días, eh, Félix Montán y Daniel Suárez, amigos que nos escuchan a través de la noventa y ocho punto nueve FM, pero también a través de las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram, X, y por supuesto, nuestra página web, www.lareina989fm.com. No, decir que es verdad, el cerdo está garantizado. Ah, eso está. No, yo. Pues no se discute. Pues no nos hay que cuidar con eso, obviamente. Lo único que yo no sé si va a estar listo porque yo creo que se va a pasar. Se va a pasar, sí. Para diciembre. Pero lo cambiamos por otro. Sí, 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 sí. Se hace un cambio. Usted es una emisora que piensa en sus colaboradores. Es un cambio. Aquí no somos, que, que, no, es que esto es para los dueños. No, señor. No, señor. Mire, señores, eh. Lluvia. Lluvia por un tubo anoche. Sí. Los aguaceros acompañados de fuertes tronadas, eh, y descargas eléctricas y vientos también. Eh, una vaguada en altura mantendrá su influencia sobre el país y junto a los remanentes nubosos del sistema frontal y la incidencia del viento moderado. Noreste estarán originando lluvias débiles a moderadas siendo fuertes en ocasiones, como la que ocurrió anoche. Sí. Señores, eh, siendo fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas, eh, y ráfajas de viento desde hora matutina. Señores, en anoche cayó un trueno que por la zona de mi casa, bueno, se desprendió ya todo esto aquí. Bueno, entonces, hacia las porciones norte, noreste, sureste y el litoral atlántico. Especialmente hacia Puerto Plata, España, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Atomayor, La Altagracia, El Ceibo, Monte Plata, extendiéndose durante la tarde hacia el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, eh, Elías Piña, San José de Ocoa, y otras provincias cercanas. Dice, esa es el Instituto Dominicano de Meteorología, el Indomé. El Indomé vigila una zona de aguaceros con probabilidad de desarrollarse como una amplia área de baja presión sobre suroeste del mar Caribe, eh, a mediados de la semana, la posibilidad ciclónica, escuchen bien, a mediados de la semana, recuerden, entonces, la posibilidad ciclónica es muy baja en las próximas cuarenta y ocho, cuarenta y ocho horas, mientras que en los próximos siete días tiene un cuarenta por ciento, es decir, y para mañana miércoles se pronostica un ambiente lluvioso por la influencia de la vaguada y la abundante humedad asociado al viento predominando del noreste. Bueno, ya ustedes saben, los cuales van a seguir ocasionando lluvia. Habrá lluvia, sí. En el día de ayer, señores, anoche específicamente, vimos cómo fuertes aguaceros afectaron a Puerto Plata, pero también en el día. Se mantuvo un poco nublado y un poco de lluvia. Sí, en algunos puntos, pero en horas de la noche específicamente fue que lo sentimos más aquí. Un poco más de lluvia. Así que vamos a cuidarnos. El reporte del director provincial de la defensa civil en esta demarcación a las cinco de la mañana, menos algunos minutos, informaba de un incremento considerable en el caudal del río San Marcos, de este municipio San Felipe de Puerto Plata, es decir, que hay que continuar vigilando esa zona. Esa zona tenía una parte ya que se inundaba, que se salía del caudal y provocaba problemas a algunas comunidades cercanas, el caso de, como le llamamos un poco la playa, esa zona de la parte baja del municipio San Felipe. Sin embargo, también en la misma comunidad de San Marcos ha habido un desarrollo de casas, que todos los días las casas se construyen y se van acercando un poco hacia el río por las situaciones que todos conocemos. En la última visita que hizo el presidente de la república a Puerto Plata, en el consejo de gobierno, volvió y se tomó el tema del río San Marcos, el saneamiento de ese río. Nosotros esperamos que se pueda hacer realidad en un momento determinado. Bueno, en esta ocasión por lo menos se anunció que se iba a recuperar el saneamiento, el del río San Marcos. Esperamos que el gobierno cumpla con esta iniciativa que se ha trazado como meta. Eso sería importante. Así es. Porque miren, el río San Marcos pudiera darle agua potable a toda la comunidad de San Marcos y otras que están aledañas. Sí se recupera. Sí. Pero nosotros somos los mismos que no aportamos nada para favorecer al medio ambiente. Sí. Vamos a tratar de comunicarnos con Huáscar García a ver que nos diga algo sobre la situación de la provincia, ¿verdad? Sí, cuál es la situación de hoy. Entonces, ahí hay una parte del río San Marcos que la gente ha estado construyendo casa, pero además hubo un momento determinado en la que se sacó una gran cantidad de material, piedras. Yo conozco una zona que eso hay todas las piedras del mundo, por decir algo, que se sacaron todas esas piedras con el objetivo de crear un muro. Yo creo que hubo una iniciativa de construir un muro de contención, pero ese proyecto no avanzó, no creció. Ya la carretera ya en el río San Marcos, en la carretera San Marcos arriba, hay un tramo en el cual a las orillas de ese río habían algunas residencias, algunos pequeños negocios. Ustedes habrán de recordar que hace unos meses atrás hubo una denuncia de personas que vivían muy cerca del río y el Ministerio del Medio Ambiente intervino esa situación y realizó unos desalojos. De hecho, yo conozco una persona que tenía por ahí como un punto de eso que uno se pone, que vende situaciones para los caminantes, ¿verdad? Sí. Y también fue afectada con el desalojo porque estaba muy a orillas del río. En ese mismo tramo los habitantes de esa demarcación construyeron algunos puentes improvisados, que son puentes de madera, para cruzar de un lado a otro. Pero hubo un tramo en la carretera, después que usted pasa del cementerio, director, hacia arriba, hay un tramo de esa carretera que está cerca del río y el río muy cerca, con un deterioro constante y donde habitaba personas. Está prácticamente en las orillas del río y había alguna gente que tenía casetas para vender algunos productos. No sé si están ahí. Lo cierto es que el río San Marcos, yo pienso que desde una parte importante tiene en su trayectoria, presenta diferentes situaciones. La situación de que creo que hay algunos bainiarios, alguna retención de agua, hay retención de agua para llevar a algunos centros de diversión de esa zona, pero también de habitantes muy cerca del río, la colocación de desechos y basura en el mismo río, la situación del puente que está en la carretera principal de San Marcos, ya de este lado, en San Marcos, abajo, y de ahí hacia abajo, una gran cantidad de personas que viven casi a las orillas del río, pero que también había una desembocadura o de temas relacionados con aguas residuales, muchísimas cosas sucias y feas que también se lanzaba al río. Y de ahí para abajo ustedes se imaginan también lo que pasa. Es decir que ojalá que sea una realidad el tema del saneamiento del río San Marcos y hay que cuidarse a raíz de esta poco de agua que ha estado cayendo en Puerto Plata, ¿verdad?, que puede afectar a algunos de los habitantes de la zona. Así es. Bueno, nosotros esperamos que realmente sea así. Más adelante nos comunicaremos con el director provincial de la Defensa Civil, Huáscar García, que para ver, ¿verdad?, cuál es la situación en la provincia, porque anoche escurrieron, reitero, aguaceros fuertes y pudieran, pues, pudo haberse provocado algunas inundaciones en las zonas bajas y eso. Pero lo importante es que si usted cualquier reporte que pueda hacernos, nos puede llamar al 809-690-2200, a ver cómo está su comunidad. Así es. Así que ya ustedes saben, ese es el número telefónico. Y vamos a estar dándole seguimiento a estos fenómenos naturales que están provocando lluvia en las últimas horas. Y otra zona que tiene muchos ríos es la zona de Yásica, pero gracias a Dios no hay reporte ninguno de daño, sino de incremento de las aguas en los ríos y eso es muy positivo. Yo estuve por esa zona el domingo y el río Yásica estaba turbio porque las aguas, las lluvias que se han producido, los aguaceros en las últimas horas, habían provocado desbordamiento. Si llovió mucho en la zona anoche, usted puede asegurar que así fue otra vez. Y entonces lo peor, lo bueno es que los ríos toman mucha agua y es bueno. Es muy bueno. Pero lo malo es que el acueducto sale de servicio. Sale de servicio. Por algunas horas o un día. Está fuera de servicio en la actualidad. Probablemente creo que esté fuera de servicio, sí. El acueducto. Porque tú sabes que cuando está turbio el agua, no, no se puede operar hasta que baje un poco. Además, la gran crecida del río afecta también que una piedra, una situación afecta los equipos también. Los motores, sí, así es. Miren, el día de ayer la Policía Nacional celebró el día de su patrón. Así es. El día de San Judas. San Judas Tadeo, sí. Y a nivel nacional la Policía siempre celebra este día. Y ayer la Regional Norte de la Policía que encabeza el general de brigada, Jorge Luis Galán Guerrero, pues ofreció una misa con motivo a esta conmemoración, verdad, del día de San Judas Tadeo. La Eucaristía fue oficiada por el obispo de la diócesis de Puerto Plata, Monseñor Julio César Amaro Corniel, quien llamó a los agentes policiales a seguir garantizando el orden y actuar con, obviamente, prudencia y respetando los derechos humanos. Igualmente, el general estuvo ahí, Jorge Luis Galán Guerrero, pero el coronel Elian Rosario, que es el subdirector de la regional, fue que habló en la actividad religiosa porque Galán Guerrero estaba un poco afectado de la de gripe. Pero fue muy bonito y allí acudieron autoridades y obviamente a nivel nacional también el presidente de la república se aprovechó ese día y entregó 250 apartamentos a igual número, verdad, de miembros de la Policía Nacional. Y esto se trata del programa del plan de vivienda Familia Feliz. Eso fue en Los Alcarrizos, en el municipio de Los Alcarrizos. Y los apartamentos fueron entregados a diferentes miembros de la institución con rango, verdad. Por ejemplo, el 70% de los beneficiarios llevan más de una década, es decir, más de 10 años en la institución. Un 75% de los policías son reconocidos por su buena conducta, otros honrados por el mérito policial y el servicio público. Bueno, el 49% dice que tiene beneficio entre 18 y 35 años. Bueno, lo importante es que la vida de los policías está dignificado. Con la entrega de esas viviendas a miembros de la Policía Nacional, se cumple un poco con un tema que ya había estado pendiente y es una deuda acumulada del Estado Dominicano con la ciudadanía en sentido general, pero también con la Policía Nacional y quizás más adelante el Estado pueda contribuir también con otros miembros de otras instituciones que también necesitan y que la mayoría de las veces, ellos por sí solos, debido al incremento que ha tenido hacerse de una vivienda, más los salarios que aquí por años han sido salarios muy bajos. Ahora es que vemos la policía que tiene un salario más o menos equilibrado, no podemos decir que todavía es bueno, más o menos equilibrado. Si vemos el tema de la canasta básica que hace unos meses el Banco Central la colocó entre los 35 mil pesos y vemos que un policía gana 28, gana 25, puede ganar 30, pues entonces lo que estamos diciendo es que gracias a Dios los salarios de la policía se equilibran un poco a las necesidades, a diferencia del sector de la clase pobre de República Dominicana que todavía sigue sobreviviendo con un salario de 11 mil 800 pesos y a ese salario hay que colocarle los descuentos, pero hay otro cuerpo tal como nosotros habíamos señalado, el caso de los militares de otras categorías, porque el general, el coronel, a veces logran conseguir algo por situaciones, gente que lo ayuda, tienen mejores salarios y logran conseguir algo, pero la mayoría de los guardias y de los militares de línea, que no pasarán de ser un teniente, todavía también no tienen con qué construir una casa, a la mayoría de ellos se les hace muy difícil, el papá, un familiar que le da un terrenito ahí, pero no es fácil comprar un terreno para ellos y construir una vivienda, por eso yo pienso que esta acción del Estado Dominicano dignifica un poco a la policía, pero ojalá que esto se pueda atender hacia otros organismos, sobre todo de la gente que tiene la responsabilidad de cuidarnos, están los militares y otros, ojalá que se tiendan a ellos también, y ustedes saben que la clase, hay una clase que ha estado pidiendo como siempre y solicitando la construcción de apartamentos, viviendas económicas, aquí en Puerto Plata todavía no se ha desarrollado el primer proyecto de viviendas económicas, viviendas felices, viviendas no sé cómo se llaman, y es también, aunque el presidente no lo anunció, pero sí al inicio de la gestión, nosotros tuvimos la información de que había la intención también de construir apartamentos, el problema es que aquí ahora cualquier apartamento o cualquier casa, muy pequeña, muy simple, te cuesta cuatro y cinco millones de pesos, algunos te cuotaría hasta millón y medio, pongámosle millón y medio, una vivienda normal, con palitos, pero todavía no es fácil tampoco para una gente de bajo recurso económico, de once mil ochocientos pesos al mes, poder juntar un millón de pesos, o sea, casi no lo juntaría, si no está presidido, si no viene un tema de golpe de suerte, como dice uno, pero el Estado, desde el Estado Dominicano, con el tema de las viviendas también se trabaja, yo creo que si en algo no se ha descuidado este gobierno, ni los gobiernos de los últimos años, ha sido con construir algunas soluciones habitacionales, lo hizo Leonel en su tiempo, lo hizo Danilo en su tiempo, el actual presidente de la República lo sigue haciendo, yo creo que ese es un compromiso del Estado Dominicano, esta iniciativa obviamente comenzó con el presidente Joaquín Malaguera en aquellos años y de ahí hacia la fecha no podemos quejarnos de que los presidentes se han descuidado de eso, no es la cantidad de vivienda que necesita el país que le construyen, eso es verdad, pero sí han estado construyendo algunas y en el mismo momento que le toca a usted una solución habitacional de esa naturaleza, usted resuelve el problema casi de su vida, independientemente de que tenga que hacer algunos pagos. Así es, mire, el día de ayer el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y ya pasando a otro tema, adelantó que el gobierno dará a conocer en los próximos días el reajuste que hará o el ajuste económico que hará el gobierno, el equipo económico del gobierno luego de la retirada del proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional. De acuerdo con el ministro Paliza, el equipo económico ya está trazando las pautas y dará a conocer al país en los próximos días cuáles son esos ajustes, ¿verdad? Ustedes recuerdan que luego de retirar la reforma fiscal, el proyecto de modernización fiscal, el presidente dijo que no le quedaba otra que seguir ajustándose en el Estado. Entonces vamos a ver qué es lo que va a anunciar el gobierno. Por supuesto, no será nada de impuestos, al contrario, estamos hablando de ajustes económicos. Es decir, el afectado será el propio gobierno. El propio gobierno. Que yo, a mí me gusta, yo estoy de acuerdo con el reajuste del gasto y todo eso. Sí, no, claro. Sin embargo, lo cierto es... Eso es lo que hemos demandado todos estos años. Lo cierto es que yo, desde el principio, una vez el presidente, el sábado que el presidente retiró el proyecto, el lunes yo dije que yo estaba en desacuerdo con eso, porque tengo una idea de lo que pasa en la economía nacional. Y como yo tengo una idea, a pesar de que la gente dice, no, porque el gobierno gasta, mal gasta, sí, pero es verdad, pero esa es una realidad de este sistema democrático. O sea, el hecho de que el gobierno tenga, por decir, 10 botellas, esa es una realidad de este país. O sea, esa es una cosa que usted le va a decir, quiten la botella, está bien, la quitamos, pero con esa botella no se resuelve todo el problema. Pero me preocupó también un tema preocupante que es, lo que a mí más me preocupó de esto es que alrededor de un 45% del ITV aquí no se está pagando. O sea, que la gente lo iba, se lo agacha, eso sí es problema. Entonces, lo peor del caso es que todo eso que ustedes vieron que maldicieron o refutaron, ¿verdad?, o contradijeron la reforma fiscal, esos empresarios, muchos de ellos son los que incluso están atrasados en su pago de impuestos. Entonces, ese déficit fiscal que tenemos nosotros, a quienes nos joden económicamente, es a todos, no crean que solamente es un grupo, es a todos. Entonces, ojalá que el gobierno, como ha adelantado Paliza presente, vamos a ver cuáles son los ajustes y que no se afecten las políticas sociales del gobierno, es decir, las obras, ¿verdad? Hemos visto también que el gobierno ha incrementado lo que son las cantidades, recursos a la tarjeta y eso. Los problemas sociales. Los programas sociales. Ese es un tema importantísimo porque aunque usted no reciba ese beneficio, pero obviamente son ciudadanos dominicanos que necesitan medicamentos que tienen, los precios son elevados y no los pueden comprar. O sea, ese tipo de programas de hoy ya las denominadas tarjetas, que hoy día se llaman superates, los medicamentos de altos costos, son de los problemas sociales que el gobierno no puede permitirse darse el lujo de reajustarlo. El tema de las boticas populares, usted no puede reajustarse en ese tema. Yo pienso que puede, que en el reajuste puede ser afectado el tema de las obras y eso también es peligroso. Así es. Desde lo que dijo ayer el presidente de la República en la Samanal y el propio encargado de Promesa Escal, desde agosto del 2020 hasta septiembre de este año se han invertido más de 20 mil, escuchen la cifra, más de 20 mil 702 millones de pesos para el programa de medicamentos de alto costo. Es decir que eso es a través de la farmacia del pueblo. Así que eso es un programa. Ojalá que continúe así. Hay que continuar. Bueno, vamos a una breve pausa, ¿verdad? Sí. Y regresamos en breve.